¡Oh, chicos! ¿Dónde entramos? Entramos en... ¡Ay, no! ¡Es el canguro! ¡Es el canguro! ¿Qué le pasó? Agarramos la montura y no entiendo nada. Ahí está Lopil Azul para correr, pero... ¡No! ¡Ahí está Bambam! ¡Hola, miranita platanera! Bienvenidos a un nuevo video de Simba, chicos. El día de hoy estamos en Garden of Bambam y vamos a desbloquear los dos personajes más impresionantes del capítulo 3 que el día de ayer salió el tráiler. Nada más y nada menos que el Bambam malvado. Un Bambam totalmente diferente con una cara muy mala, chicos. Se ve que ya no nos quiere ayudar a buscar nuestro hijo y es por eso que está malvado. ¿Será que Stranger Flynn lo enchuqueció? ¡No lo sabemos! Y también el nuevo personaje, un canguro morado que supuestamente se llama... ¡Fairy Ururu, chicos! Este canguro morado... ¿Cómo será? ¿Será bueno? ¿Será malo? ¿Tendrá hijitos en su barriga como todos los canguros? No lo sabemos, pero es momento de que te pegues un pedazo de like, te suscribas a este canal, actives la campanita de notificaciones que suena... Y no dejes de escuchar la batalla de rap entre Bambarina y Opila, que está increíble. Estará abajo en la descripción y también al final del video para que con un solo clip puedas escucharla. Así que... ¡Comencemos! Al primero que vamos a ver es la pelea entre el Coach Vickles y Miss Luna, chicos. Porque después de esto es que vamos a poder desbloquear a este canguro. ¡Ok! ¡Vean, vean! ¡Oh! ¡Chicos! ¡Le das un pelotazo en la cara! ¡Ok! ¡Quach Vickles está en todas, ¿no? ¡Quach Vickles es el mejor, de verdad! ¡Ok! ¡Perfecto! A ver, el Coach Vickles nos está guiando a un nuevo cuarto, a un nuevo ascensor. ¿Será el ascensor que vimos en este capítulo 3, en el trailer del día de ayer? ¡Ok! ¡Vean este dron! ¡Este dron es enorme, chicos! ¡Ok! ¡Perfecto! ¡Necesitamos llevarle esto! ¡Que no sé qué será, chicos! ¿Qué será esto? ¿Esto será para encender el ascensor? ¡No lo sé, chicos! ¡Vamos a ver! ¿Necesita cuántos? ¡Llevamos dos! ¡Ok! ¡Necesitamos llevarle este! ¡Perfecto! Le entregamos este generador al Coach Vickles Y vamos a ver ahora Entramos con el Coach Vickles, que es nuestro mejor amigo en Garden of Bamban, chicos Y empezamos a subir, por Dios No a bajar, sino a subir O sea, que este canguro no está en... ¿Cómo te digo? Este canguro no está en el abismo Está un poco más arriba ¡No! ¡Ey! ¡Ey! ¡Nos quiere molestar esta persona! ¡Ey! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Ahora estamos bajando o subiendo ¡Ay! ¡No! ¡Viene! 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 ¡Véanle la boca! ¡Véanle la boca! Porque tiene la boca así, chicos Tiene la boca horrible ¡Nos está molestando para no subir! ¡No! 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 ¡Chicos! ¡No! ¡No nos hagas esto, mis luna! A ver, queremos conocer al canguro ¡Ay! ¡Qué fea es su boca, chicos! ¡Qué fea es su boca! Ok, perfecto Seguimos subiendo ¿Pero para dónde vamos? ¿Esto qué es un rascacielo, chicos? A ver ¡Subimos! ¡Vamos! ¡No! 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 Ok, al encender la luz, chicos Ella se aleja Porque al parecer no le gusta Que le vean los dientes ¡Ja, ja, ja! A ver A ver ¡Eh, eh, eh! ¿Hola? ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! Apenas la alumbramos, se tapa, Dios ¡No! ¡No! ¡Soy muy fea! ¡Soy muy fea! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es esto, chicos? Mis luna le falta personalidad, chicos Le falta autoestima A ver, perfecto ¡Uy! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Encende la luz! ¡Perfecto, chicos! Encendemos la luz Y ya está todo listo ¡Todo bien! Ok ¡Hola! ¿Y cuándo, chicos? ¿Cuándo llegamos? ¿A dónde es? ¿A dónde es, chicos? ¡Ahí viene! ¡Oh! ¡Oh, chicos! ¡Ya quiero llegar, chicos! ¡Vamos! Encendemos la luz Y mandamos el dron ¡Ay! ¡Uy! 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 Disculpa Disculpa, mis luna Disculpa, mis luna No era mi intención ¡Hola! Abrimos esta puerta ¡Oh, chicos! ¿Dónde entramos? Entramos en... ¡Ay, no! ¡Es el canguro! ¡Es el canguro! ¡Es el canguro! ¡Yo quiero que ustedes lo vean, chicos! ¡Véanlo ahí! ¡Está saltando en el aire! ¡Véanlo! ¡Véanlo! ¡Tiene su varita! ¡Véanlo cómo salta, chicos! ¿Cómo puede saltar en el aire? ¿O será esto un piso de arriba? ¿Esto será un piso que parece como un vidrio? ¡Véanlo ahí, chicos! ¡Véanlo ahí! Ahora, chicos, lo que vamos a hacer Es desbloquear el nuevo Bambam.exe, chicos Nos enfrentamos ya a Ciclopus Y este personaje Se iba a enfrentar con Bambam ¿Será que ahora, al enfrentarse con Bambam Se pone en modo... ¿Modo diablo? No sé, chicos Ok, ponemos este libro Y le abrimos la celda a Bambam ¡Vean a Bambam aquí! ¡Hola, Bambam! Ok, tenemos que sacarlo de ahí, chicos De la prisión Que Ciclopus lo había raptado, chicos Lo había secuestrado Y lo metió ahí, pobrecito, chicos Ok, tenemos que tocar estos encendedores de acá Pero, al parecer, no podemos tocarlo lento Tenemos que hacerlo rápido Porque al venirnos por acá, chicos Así corramos, no va a funcionar Vean, vean, vean Ya no va a funcionar Ya se va a apagar el otro Ya van a ver, chicos Dice Necesitas hacerlo más rápido Entonces, nosotros vamos a encender este rápido Y tenemos que saltar por esta especie de... ¿Cómo se llama? De parkour, chicos Así sí vamos a poder hacerlo Al saltar aquí Luego saltamos por acá Perfecto Son demasiado, chicos Son demasiados Ok, saltamos por acá Aquí hay uno Ok, chicos Aquí hay otro Y listo Pudimos lograrlo, chicos ¡Ay, no, no, no! ¡Se van a enfrentar! ¡Corre! ¡Corre, Bambam! ¡Corre, Bambam! ¡Ciclopus te va a atrapar! ¡Ciclopus te va a atrapar! ¡Uy, uy! ¡Ay, no, no! Me trancó la puerta ¡Bambam! ¿Qué te pasa? No seas grosero ¡Bambam! Me trancó la puerta Solo le importa a él, ¿no? ¡Qué malvado! Ok, bajamos esto acá ¡Ay, no! ¡Ahí viene Ciclopus! ¡Ahí viene Ciclopus! ¡Salta! ¡Salta, amigo! ¡Ahí está Bambam! Bueno, no me importas ahora ¡Ay, no! Ahora sí me importas A ver Hola, Ciclopus ¿Dónde estás? ¿Otas? ¿Dónde estás? Hola Ok, nosotros ¿Por qué nos lanzamos para acá abajo? Ok, agarramos ¿Qué es esto, chicos? ¡Ay, no! ¡Viene, viene, viene! Ok, le encerramos la puerta ¡Perfecto! ¡Bambam! ¡Lo logramos! Hola ¡Ay! ¿Será que la rompe? ¿Será que la rompe? No lo sé, chicos Encendemos la luz Hola ¡Bambam! ¿Dónde estás? ¡Bambam! 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 ¿Qué le pasó? ¡Bambam! ¿Estás bien? Dice Al que algo le pasa en su mente ¿Qué va a abrir la puerta? Prepárate Para correr por tu vida ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¡Miren! ¡Es su pila! ¡Es su pila! ¡Es su pila azul! ¿Qué le pasó? ¿Hola? Es el opil azul ¿Pero qué le pasó? Agarramos la montura Y no entiendo nada Ahí está el opil azul para correr Pero ¿Qué es esto? ¡No! ¡Ahí está Bambam! ¡No! Chicos, fíjense bien Cuando salimos Abrimos la puerta Y vemos al Bambam X Él sabía que se iba a convertir En ese monstruo Y nos dijo ¡Corre por tu vida! No puedo creer, chicos También se han visto Se ha visto aquí en este cuarto En donde está Jumbo Josh ¿Se acuerdan del trailer Donde estaba Jumbo Josh atrapado? Pues aquí también lo hemos visto, chicos Al Bambam Lo hemos desbloqueado Vamos a ver Aquí vemos al Jumbo Josh Espero no nos haga nada Se cierra esta puerta Hola Es el Jumbo Josh Es el Jumbo Josh Espero no nos haga nada, chicos Hola Hola Hola, Jumbo Hola Hay mucho silencio, chicos No me gusta el silencio Ay, no Es Opila Es Opila ¿Y a dónde vamos? ¿Vieron a Pili? ¿Por qué corremos tan lento? ¿Por qué corremos tan lento? Ok, Opila nos está corriendo Nos quiere como decir algo, ¿no? ¡Ay! ¡No! ¡No! ¿Qué es eso? No entiendo ¿Por qué salió el Bambam? El Bambam X ahí, chicos No, chicos Tengo miedo 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 ¿Hola? A ver Aquí sale Opila, ¿no? Sale Opila Ah, no Ahora sale el Opila Azul Salió el Opila Azul No entiendo nada Con ese Opila Azul Podremos correr, ¿no? Ok, creo que nos vamos a montar encima de él Vamos, amigo, vamos ¡Oh! Nos montamos encima de él ¡Oh! ¡Corre! Y bueno, Miranito Plotanera Hasta aquí el video de hoy Espero que te haya gustado, chicos Déjame saber en los comentarios ¿Qué te pareció estos nuevos personajes? ¿Y cómo los desbloqueamos, chicos? De verdad está una locura Y bueno, Miranito Plotanera No dejes de escuchar la batalla Entre Bambalina y Opila Que está súper increíble Aquí en este recuadro Podrás escucharla con un solo clip Y también, Miranito Plotanera Aquí en el circulito Podrás suscribirte en mi canal Para que no te pierdas de ninguno De estas batallas Y de estos videos Así que, chicos Chaito, chaito Dijo Monchito Se la damos en 3, 2, 1 Tiempo En esta guardería Ya no existen amigos Así que yo me cuidaré De mis enemigos Todos serán testigos No sé quién ganará Para ser el rey de Gartel No, Bamba